Para la presentación de la campaña Vuelta al cole 2022, que comienza hoy día 12 de septiembre y que mantendremos hasta el 15 de octubre con diversas actuaciones. El objetivo fundamental de esta campaña, al igual que todos los años, pero quizás este año con un poquito más de énfasis, es facilitar la Vuelta al cole, hacerla un poco más accesible y más cómoda a las familias de los niños que regresan al cole a partir de hoy, que ya están nuestros escolares de primaria entrando a los colegios y a lo largo de esta semana empiezan también los de secundaria. Todas las actividades que se van a realizar desde la campaña de Vuelta al cole, fundamentalmente buscamos el que repercuta sobre el comercio local y algo que queremos insistir muchísimo desde el área de desarrollo económico. Tenemos que pedir a nuestros ciudadanos, a nuestros escolares, a nuestras familias que apoyen al comercio local de una manera intensiva, de una manera creyendo que lo que se deja en el comercio de nuestra ciudad, en el comercio cercano, repercute en nuestros vecinos. Y entonces es una manera de ayudar a que funcionemos y a que se desarrolle de una manera más correcta el desarrollo de nuestra ciudad. Sobre todo en un curso que comienza sin medidas COVID, de nuevo como siempre se ha hecho, con la cercanía, esperemos que todo salga bien, con lo cual entendemos que esta Vuelta al cole es más excepcional que las anteriores. Y por esto darle la enhorabuena a CIR por esta iniciativa que repetimos y la repetimos por esa necesidad, porque el mes de septiembre se necesita el consumo, se necesita comprar todo ese material nuevo. Vivimos unos tiempos difíciles, difíciles para todos, tanto para el usuario y el ciudadano de a pie que tiene que comprar, que tiene que gastar, que es un mes de gasto bastante considerable, por necesario. Y para el comercio, pues porque arranca la temporada, la temporada otoñal en todos los sentidos y necesita que se consuma y que el desarrollo de la ciudad fluya correctamente. Para este tipo de campañas, pues son fundamentales estas y todas las que vengan. No me voy a entrar en ellas porque el protagonismo lo tiene a CIR, por supuesto, y nosotros colaboramos con ellos en todo lo posible y con el ayuntamiento en esta y en cualquier iniciativa que venga en este sentido. Pero ya que estoy aquí, pues no quiero dejar pasar la oportunidad para comentaros, además de esta que va a presentar a CIR, otras como nosotros estamos trabajando, pues ya de manera colaborativa, como siempre, pues en proyectos de tiendas que celebraremos el mes que viene, como es tradicional, con una actuación de dinamización en la calle, que queremos que sea bastante completa, como siempre, y que es muy bien acogida, por tanto, por el ciudadano como por todos los establecimientos de la ciudad, pues ruta en la tapa, concursos de escaparates, campañas de Navidad, todo lo que venga que sea por trabajar por el desarrollo económico de Linares. Vamos a comenzar otra, una tercera edición de unas formaciones que se llaman PROCON. Esto es dirigido para desempleados, pero ya que está relacionado con el comercio, me gustaría, me parecía especial que mencionarlo. Son formaciones para ofrecer herramientas al desempleado para formarse tanto por cuenta, para un posible puesto de trabajo tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en todo lo que tenga que ver con la profesión del comercio. Dentro del plan comercio minorista, que estamos ejecutando durante todo el año, o sea, como ya sabéis, hemos realizado un taller de fotografía de productos para redes, esto va dirigido a los comercios, y nos quedan dos por celebrar, que van siempre dirigidos a la innovación y a la digitalización. Y, por supuesto, me gustaría recordar que está abierto el programa KIT Digital, que colaboramos con el Gobierno central en el desarrollo y difusión de este programa, que tiene como objetivo, como siempre nos repetimos y no nos cansaremos de hacerlo, el que las empresas se digitalicen, que innoven, que inviertan, y para ello se ofrece esta subvención para soluciones digitales y que todo el mundo pueda solicitarla y, por supuesto, beneficiarse de ella. Así que no me queda más, si he resumido un poco lo que por nuestra parte está por venir. ...más exhaustiva de la nueva campaña de vuelta al cole, que, como bien han dicho mis predecesores, María, se inicia el curso, están los niños con esos nervios tan especiales que tienen, y nosotros lo que intentamos con la campaña, pues, es hacerlo, si queréis, cómplices de la misma, a los niños sobre todo, y a sus padres, pero sobre todo a los niños, con el ánimo de que el comercio de la ciudad, el comercio e incluso otros sectores paralelos, porque ya que si las calles se abren, si la gente se mueve, la gente va a comprar, pues también van a consumir en la hostelería y en otros entornos, ¿no? Entonces, es una campaña, como bien decían, digo mis predecesores, ilusionante, y es lo que vamos a intentar con la misma. La campaña, a esta campaña se le da la apertura hoy mismo, hoy día 12, durará hasta el 15 de octubre, y, bueno, va a tener varios aspectos importantes a considerar. Por un lado, la incentivación que queremos hacer para la compra, pues, vendrá de la mano de una serie de regalos que se soltarán, bastantes regalos, y todo ello valorado en más de 100 euros, con lo que es una manera de que la gente pueda participar. Pero, además, se van a dar otros muchos regalos directos, como son unos lápices ecológicos, unos chinitos para colgarse y demás que sabéis que están de moda, todo eso para que los niños puedan disfrutarlo. Y también se harán una serie de actividades de dinamización y más lúdicas para que se pueda compaginar las compras y el consumo con la diversión de nuestros niños, ¿no? Sí puedo deciros que se han apuntado para participar más de 152 empresas o empresarios de la ciudad, con lo que, de alguna manera, entendemos que el éxito está garantizado, ¿no? Para las actividades que hemos dicho, al margen del sorteo, que va, como decía, de una table a muchos vales de 100 euros para canjear siempre, por supuesto, en comercios locales, habrá dos días fundamentales de dinamización, que serán los que comprenden el fin de semana del 23 y 24 de diciembre. El 23, como viernes, que será más en horario de tarde, será en dos espacios físicos estáticos, que serán la plaza de ayuntamiento y el área del lugarillo. Y habrá exhibiciones, sobre todo exhibiciones deportivas, talleres infactiles y, bueno, una serie de juegos que ayuden a los niños a estar disfrutando de las calles de Linares. Este año sí se quiere hacer un especial hincapié en el deporte. Vamos a tener bastantes actividades deportivas de los clubes de la ciudad y de otros venideros, con el ánimo de que también podamos contribuir, de alguna manera, desde el sector empresarial, a que los niños se acerquen más al deporte y puedan ir vinculándose al mismo. Como os decía, la tarde del 23 habrá bastantes exhibiciones deportivas, los talleres que os he dicho, juegos estáticos. Y, bueno, toda esta información, porque todavía estamos cerrando algunas de las acciones concretas para esos días, se irán situando en las redes y en la web y demás para que se puedan acceder mejor. La jornada del 24 será más de mañana y ahí habrá varias ubicaciones. Una será la plaza del ayuntamiento, donde se seguirán haciendo exhibiciones deportivas y talleres lúdicos. Y una distinta, que va a ser en Calle Nueva, que va a haber lo que se llama un desayuno saludable. También con eso queremos contribuir a que haya unas costumbres en la alimentación que sean más sanas para nuestros niños. También se va a hacer un corte parcial durante unas horas de lo que sea la Corredera Barja. Con el ánimo de allí, allí se va a hacer una macro fiesta musical. En esa macro fiesta musical, pues, se desarrollarán dinámicas grupales, tales como coreografías, algún concurso de karaoke. Incluso se va a contar con un DJ para que pueda dinamizar la zona. En definitiva, como veis, un programa amplio que iremos sumando en las redes y en la página web, como os decía, y que permitirá que los ciudadanos puedan estar consumiendo y comprando lo que obligamos. Obviamente, por desgracia, algunos tienen que comprar, pero solo queremos hacer lo más fácil posible y atraerlos, incluso a los de la comarca, a que consuman en nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias.